Yo sé que volverás No sientas que te falta El fuego que alguna vez te entregue en cuarapón y armar Yo sé que volverás Cuando sientas que te falta El fuego que alguna vez te entregue en cuarapón y armar Yo sé que volverás Porque siento que me extrañas Yo sé que te falta calor y estás solida en tu cara Yo sé que vas a volver cuando sientas que en la piel Que pan de la vida que una vez Tu pello sentiste de cenizas No le sé Yo sé que vas a volver cuando eres sola mujer Despiente llorando Porque he soñado otra vez Te estuve más pie a pie Como dos locos amando Yo sé que vas a volver Cuando dejarte la piel La que encontraste en mis labios Yo sé que vas a volver Cuando comprendas el fin Que olvidarles en vano Yo sé que vas a volver Claudio se me ha ocurrido Los pulmones Yo sé que vas a volver Yo sé que vas a volver Yo sé que vas a volver A ponerle su inmensado, que no se parecen Pulsados o ganados, para que siga la vida Y dale, y dale con alegría, y dale con energía La pista está encendida, y dale con alegría, y dale con energía Venirán a gozar los hombres de esta cosa y termina Si no hubiera nada, no pudiera, y por un instante No tendría el alma exagerada, y el frío de tu adiós Por no haber decidido y lucharon, me siento cobarde Por jugar con un nuevo tiempo, y con un vacío Por no haber de las cosas que nunca tení Por no haber atendido hacerte feliz Y bajando el tiempo, tanto me arrepiento Sé que es estar resalvando Perdido estoy sin rumbo Buscando un lugar en tu mundo Tratando de ver a la manera Por margenera de tener tu amor Perdido estoy sin rumbo Me pierdo segundo a segundo No puedo encontrar la respuesta Y llego a la puerta de tu corazón De tu corazón Oh 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 Para mí no estoy sin rumbo, buscando un lugar en tu mundo Tratando de ver la manera, la forma de vengarte de tu amor Para mí no estoy sin rumbo, me pierdo segundo a segundo No puedo entrar en la respuesta, me llevo a las muertas de tu corazón ¡Chapú! De tu corazón ¡Es una fiesta estadosa, una fiesta para gozar Que se te baile el sentido que todos van a bailar Es una fiesta sabrosa, todo el mundo a disfrutar Con este ritmo que viene, se mueve de aquí para ¡Es una fiesta sabrosa, una fiesta para gozar! Es este baile el sentido que todos van a bailar Es una fiesta sabrosa, todo el mundo a disfrutar Con este ritmo que viene, se mueve de aquí para allá ¡Sí, requesito! No sé, no, en este no Llegando la luz, desde su ventana Suspira y bajito, tiene una palabra Que nuevo repite, con toda la casa Las cosas que piensa, mientras lo esperaba Siempre tomó cuenta, subcorazonada Cuando el alma en chancelados le temblaba Su noto, la duda de lo que planeaba No tomó conciencia, cuando le temblaba La envidia su sube atravesar, con una señalada No tomó conciencia, cuando le temblaba Su pienso adentro se descargará Chorrando la pena que me dejara Se derrumbará y se derrumbará No se obedece, sabe que le engaña Mi vida y el silencio las cosas le pasan Se muerde los años y no se simula Porque ni te quieres, dale a morar Dale a morar Que no, que no, que no, que no Que no se lo merece No se obedece, sabe que le engaña Su pienso adentro se descargará Yo no tomo conciencia, cuando se descargará Yo no tomo conciencia, cuando se descargará No se lo merece, sabe que le engaña Mi vida y el silencio las cosas le pasan Se muerde los años y no se simula Porque ni te quieres, dale a morar weakness, dale a morar Ema, poca hora Gracias Ema Los piquitos una rita Bustera Ruta Y en China Arrebatados No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no